ya supuestamente madera hierro y acero continúa por la playa ok el invasor lleva a los hijos de tir al otro lado del mar y da inicio al gran saqueo contra los samuráis está buena ésta está muy buena por la playa el invasor y con esto queda chulo eso la guerra de apoleon casi nos lleva a una inminente extinción pero ese saqueo nos recortó por completo quiénes éramos nosotros comenzamos con una fortaleza cerca del mar pero ellos sabían que llegábamos tremendo tremendo a remar muchachos a remar que buen asedio que me voy a meter a bienvenidos todos qué bonito qué bonito qué genial vamos 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 avancen avancen todas avancen todos para ellos apurar cuando las puertas se abrieron todas las escuripetas cambiaron muere muere ven aquí y arriba escuripeta ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! Toma Eh, ok, acá Ok Sube, sube No, 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 no Espera ya ¡Ten cuidado! ¿Debo abrir esa puerta? Aquí, ábrelo, ábrelo por aquí ¿Esto qué es? ¡Furia! ¡Uy! ¡Qué genial! Se ve Acá hay una de todos Espérate, espérate, espérate ¡No! ¡Chistoso! ¡No! 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 ¡Y qué raro, samurái, ah! ¡No! ¡Espeta! Tremendo hachazo que te voy a tirar Uy, la puerta, chicos Uy, tremendo gordo ¡Y arriba! Vuelve ¡Uy! Como lo cald cursed Uff Me encanta leche, me encanta leche peta ¿Y el mecanismo de la puerta? ¡No se llegan ni a los talones! Las máquinas de guerra samurai hacían que las nuestras parecieran de juguete. Durante su éxodo habían aprendido mucho y de mucha gente. De no haber sido así, no serían una amenaza. ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Ey! Quería rematarlo. Aquí está la puerta. ¡Sí! Está bonito. ¡Y arriba, escuripeta! ¡Y arriba, escuripeta! ¡Ey! 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 ¡No te escapes! Me lo bajó toda la vida. Así que me dio por mi paliza. ¡Qué genial se ve! Ay, hay algo por aquí, creo. ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Nos salen! Ok, aumenta el daño del liado y hace efecto, ¿no? Voy a curar. Esa cadena servirá. Uuuuuu. Qué bueno, qué bueno. Lo único que nos quedaba era hacernos retroceder. Y arriba, escuripeta. Qué bueno, ¿eh? Lo mataron. Uy, esto sí es batalla. No lo detiene a los hijos de here. Ok. ¡Victoria sin descanso! Habíamos ganado. Solo quedaba empiezo, comandante. No lo detiene a los hijos de aquí. No. No lo detiene. 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 Vamos chicos, vamos. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Toma! ¡Hachazo! ¡Hachazo! ¡Y hachazo! Corta bien, ¿eh? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Hachazo! ¡Hachazo! ¡Verdad! ¡Lo tengo! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Ahí está! Ese día nos hizo recordar cuán fuerte es la furia vikinga. El gran saqueo iba a llamarse. Y había comenzado. ¡Uy! ¡Está buena! Va por la playa. Y ahora... Re... Conocimiento. Runa. Una valquiria impetuosa hija de Tyr deberá luchar para atravesar el Mire y encontrar los mapas de los samuráis. Dale. Las valquirias, guerreras que hicieron un trato con los dioses, son capaces de devolver la gloria a los caídos. Para que los que lo merezcan encuentren su sitio. Pero sólo ellas deciden por quién luchar. Dominan la lanza y el escudo. Exploradoras, rastreadoras y... Quizá... Nuestra única esperanza de salvarnos. Ahora voy a ser una valquiria. El Mire. Un buen nombre para un lugar horrible. Me enviaron... Para encontrar un camino. Empecemos encontrando un puesto avanzado. Ok. Un campamento. Ok. Vayamos entonces. ¿A dónde nos vamos? Tomar la playa era una cosa. Pero atravesar el Mire, otra. En la costa no había ningún botín. La riqueza de los samuráis... Se encontraba más allá del pantano. Ok, ok. Entendí. ¡AH! Prometece. SQL URGH! 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 Ok, ok Me salvé de uno Me salvé de uno Me salvé de uno Me salvé de uno Seguro que la persona a la que ese guerrero alertó era con quien quería hablar Uy, pero así está buenazo Me salvé de uno Me salvé de uno Me salvé de uno Aquí está bien difícil Hay movimiento en los muelles al norte Vamos a ver qué hay acá Baja, tío ¿Dónde estarán los muelles? Uy, están rezando Oh, aquí está Oh, aquí está Me salvé de uno Oh, aquí está Oh, aquí está Oh, aquí está Muerto Buena la danza Debo llegar a los muelles Acá no hay nada ahí Así que no hay nada Puros templos hoy Quizá alguno sabía cómo llegar a la ciudad No hay nada 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 ¿Y el otro? ¿Se murió? Bueno, ¿qué te dijeron? No hablo japonés. Vaya, ¿y ahora qué? Necesitamos mapas. Hay un monasterio. ¿Cómo lo sabes? No hablo japonés. ¡Espera! Iré por refuerzos. Espéranos aquí. Por fin. Ok, vayamos. Bonito lugar. Imaginaba que lo que buscaba estaría arriba del todo. Era lógico. No hablo japonés. Debo darle prisa. Debo darle prisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡Usa madre! ¡Mi papa! Hasta que me cure. Estos pegan rico Voy a tener que esperarlo Tengo que esperar... ¡No! Y listo Le pego por costado Igual lo cubre este desgraciado Es que saben pelear estos Samurai Ufff Si les dijera nomas que me suban las manos Creo que no tengo más que llegar arriba Muérete ya, muérete Me bajan harta vida ¡No! ¿Otro? ¡No! 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 Son un montón de ambos samurais, ah. ¿Cuántos son, ah? No quiero armar ningún alboroto. Uy, 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 uy. ¡Vamos! 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 Los dioses me acompañan ¡Motor! ¡Arqueros! ¡Jajajaja! Hay que bajar en todo caso, ¿no? Ahora veo que debería haber esperado a los refuerzos. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas. Vayamos por todo, vayámonos. Demasiados para mí. Tenía que correr. Tomare este gordo. Ay, no jodas. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde puedo salir? Por allá. Te jodito, gordito. Gracias por el empujón. Fuera quien fuera el explorador solitario que encontró el monasterio. Se preguntaría qué hacía yo. Tenía lo que quería. El modo de cruzar el mahir. La ciudad. Sería nuestra. Bien.